Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Juluga Regens y bienvenidos a esta vídeo reacción que os tengo preparada. Se está traiendo al menos que el rey is love, el rey is life, el rey es amor, es vida. Se la vi a un tal latino Flander Flu que está buscando su canal ahora y no lo encuentro, creo que incluso me suscribí, no sabe de mis suscriptores, no sé por qué, a lo mejor ha cambiado de nombre, cosa que no creo. Total, y el vídeo por lo visto es su título al español en el canal Ponchi Contreras, que os lo dejo en la descripción del vídeo, parece que lo han creado con Garry Maw y nada, trata de un fan del rey, de cómo lo vives, cómo lo sientes, nunca mejor dicho. Decir que yo en mi tiempo, cuando se estrenó el rey, fui muy gran fan también, de dicho ogro, si las películas son una parodia de Disney, de los cuentos clásicos, y pegó un pelotazo, marcó un antes y después. Evidentemente Jory no tenía tampoco nueve años, estaba en el instituto, tendría que te digo Jory, seis años por ahí. Que además el tío este tío dice que tiene nueve años y está todo viejo, que es Deadly for the Dog. Bueno, pues que me he decidido, pues que las películas de rey me las veía la primera vez más de cien veces, llegó un momento en que cada día me la veía, la tenía en DVD que todavía no existía en Blu-ray, y flipando. La segunda fue un fracaso, la tercera fue más fracaso aún, y la cuarta estuvo bien, pero vamos. Luego sacaron el gato con botón de la película, y ahora iban a sacar la segunda parte, no les dije a este, no, salí directamente de DVD, o yo qué sé, que ahí está. Pero bueno, que la película de Rey 1 es muy buena y os recomiendo verla, incluso la otra puede ser un vistazo, te dejan ver, pero la primera fue la que partió la pano, vaya, estaba enamorado de la dragona y todo, que es tiempo de inocencia, eh, pues nada, aún pensaba ya haber vivido. Yo tenía nueve años de edad, a vuestro de tanto, que yo tenía toda su mercancía y películas, y hasta fanfile el rey todo, eh, el rey salvó toda la noche antes de dormir, dándole las gracias por la vida que él me había dado. El rey es amor, el rey es vida. Mi padre me escucha y me llama Maricón. Maricón, sé que él solo estaba celoso por mi devoción hacia el rey. Y está echado con el rey y todo, yo le llamo puta. Él me da una bofetada y me manda ahí a dormir. Hasta el rescato y todo, estoy llorando ahora y mi cara me duele. Estoy lleno en higas, me acosté en mi cama, bueno, y realmente estaba fría. Un calor se mueve hacia mí. Si el trobar me toca, hostia. Mira quién está ahí el rey, estoy tan feliz, tiene que dar felicidad, eh. Eso es un remedio, este es mi pantano, eh. Él me agarró con su poderosa mano de ogro y me puso de manos y rodillas. De rodillas, vamos, estoy listo. Anda, que era gustazo, eh. Abro mis nalgas para el rey, él me penetra mi trasero. Anda, duro contra el muro, sumiso contra el suelo. Me duele mucho, pero lo hago por el rey. Puedo sentir mi trasero rasgándose, mientras mi ojos comienzan a hacerse agua. Empujo contra fuego su fuerza. Quiero con placer a ese, eh. Ruge un ruido poderoso, mientras llena mi culo con su amor y hace el polo hasta los ojos blancos, hijo puto y todo, eh. Mi padre entra, ¿pero qué coño? Y él lo quedó mirando directamente el ojo y dijo, esto es un todo un obra ahora. Es solo un obra aún. El rey se apuntó ventana. ¡Hasta luego, Lucas! El rey es amor. El rey es vida. No es un ogro. Madre mía, cuánto mariconeo, eh. Está, vámonos, a ver tú qué puta locura es esto, eh. No es un ogro. El rey es amor. ¡Es amor! El rey es vida. Hasta el juego de romperla de rey, todavía 360 ahí, eh. Madre mía. Bueno. Pues ya está, se acabó. Esto es todo, chavales. Ya me contaréis qué ha parecido. Recordad darle un like. Últimamente el canal está que pega buenos impulsos. Muchísimas gracias. Hay mucha gente nueva que está comentando. Yo lo agradezco muchísimo. No sabéis lo que me hace feliz, eh. Ve a gente nueva posteando y tanto los nuevos como los antiguos. Porque yo quiero que comentéis, que le deis al like. Porque igual que llega alguien y le da al dislike, es que no pierde tiempo. No pierde ni un segundo. De verdad, los likes parece que no, pero no se pierde tiempo y se agradece muchísimo en el vídeo. ¿Vale? Así se dará a conocer a muchísimas personas. Y nada más, chavales. Esto es tío solo. Es... Blablabla. 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 Suscríbete. Dale a like. Compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. Adiós. 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 Adiós.